Hola viajeros, bienvenidos a otro video, en este video vamos a hacer una nueva sección del canal que se llamará algo como recomendaciones o algo así y consiste en recomendar las cosas En esta ocasión, aprovechando que se viene octubre y es Halloween, vamos a hacer un review de lo que Netflix considera horror movies en su plataforma A mi me encantan ver las películas de miedo, me gustó mucho ir al cine y con José porque a José no le encantan como a mi Entonces, una parte del tiempo estoy viendo la película y otra parte la estoy viendo a él para ver cómo reacciona, pues está padre Pero sabemos que el género de suspenso, miedo, terror, todo eso, es un asco en general Entonces, siempre estamos buscando como que hay películas que realmente den miedo Y si no, pues para que ustedes sepan y si les sirve de algo, no lo vean O bien lo vean y no tengan miedo de que les va a dar miedo porque no va a ser así Hay cosas, empezando Es una película que no da miedo porque piensan que no le da miedo ¿O cómo? Sí, o sea, por ejemplo, hay gente que te dice que da mucho miedo para no verla Y eso se dice que no, no tanto miedo Pero es una película de miedo, se supone que le daría miedo Ah, no da tanto miedo, ganájalo Pues sí, pero hay gente cobarde, entonces claro Hay gente que porque quiere ver flipas que no le da tanto miedo O sea, medio miedo O sea, es un género medio Miedito Ah, que termino medio Termino medio Medio miedo, ok Entonces, ahí les va Vamos a empezar por, dice, populares en Netflix Ángame la creación Ok, toda la sala de conjuro a mí se me hace que se lleva en general un 3.5 Porque las primeras estuvieron muy padre O sea, medio como que miedo en ese momento De que no abusan de las escenas negras o de que los típicos screamers y todo ese tipo de cosas A mí se me hace que las le den a ver Anda, como no van a abusar con screamers No tanto Anda Así, bueno, tú qué opinas Tú qué opinas Que yo casi quería le poner ¿Qué dices tú? 3.7 ¿Qué dices el número de la vida? 3.5 ¿De cuántos? De 5 ¿3 peliculitas? 3.5 peliculitas ¿De 5 peliculitas? Para todas las de Annabelle Conjuro, Annabelle no sé qué Pues claro, necesito que me pongas un ejemplo De cuánto es 5, o sea, como que película No, pues que va de peliculitas Para mí 5 de 5 sería la película de... Hacienda Y el regreso de Lima Las... Las de los algas Y las que... Cuarto contacto Ok Es quinto, ¿no? No, es cuarto contacto Es quinto 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 ¿Eh? Ok Ahí sale cuando... Sale la cara gritando, ¿no? Ok Bueno, ¿tú qué le pones a los de Annabelle? Bueno, a las... ¿Cuál? ¿A las 3? ¿O 2? ¿Cuántas 6? Son como 5 ¿En serio? Sí, pero es el conjuro Dame, yo he visto la del conjuro Habíamos visto todas las 3 a mí No, yo no he visto todas Yo he visto el conjuro Yo he visto el conjuro Eh... ¿Cuál era de las niñas huérfanas? No son huérfanas Una guerra, ¿no? No, Marta Pero... Hay una que atropele a una niña Y se hace la mala de Annabelle ¿No? Ah, ok Sí ¿Esa qué es? Mira, es el conjuro El conjuro 2 El conjuro 3 Annabelle Annabelle 2 Annabelle 3 Vuelve a casa El conjuro uno de los vatos, ¿no? De la familia Sí ¿Quién es el malo del conjuro? Es el que se supone que llegan a una casa ¿La monja sí la vimos? Llegan a una casa Todos son las historias que los guardan Ok Que llegan a una casa que están buscada Y viven ahí unas niñas Y sus papás Quieren ir a las tormentas de pantalones Ah, ok Hay una de Annabelle Que se van con... Que es como que la segunda lana mundial Y tienen que irse a un asilo Unas morras Ellos son lados ¿Cuál es? Una de Annabelle Sí Bueno, esa para mí es cuatro peliculitos Nomás por la escena En donde está crucificada Con la mitad del cuerpo Para mí eso me... Lo sueño todavía Es horrible Bueno, pero no puede poner En la edición a más tú A todas Cuatro Cuatro, ok Cuatro peliculitos No te creas, no Tres peliculitos O sea, realmente La calificación Yo pienso que es por Como está hecha en la película Porque ya se desmintió Que todo Que todo lo de los Warren Es mentira Y que... Sí, lo vimos Lo vimos en el video Pero está bien hecha la película El director es un director joven Y se me hizo que Estar rescatando Como el ingeniero Que tiene que ser joven No tiene nada que ver Pues porque hay muchos directores De toda la vida Que hacen terror Y ya están chateados Pero bueno Tiene que Es mi ingeniero autor A ver, con él no te vengas Pero bueno Esa es la primera Que me sale aquí en Anabel En el chiste Para pasar el rato Para un sustito De cine que aquí Tranquil Yo creo que sí la pueden ver Sí sale Un sustito muy tranquilo Ahora Y luego está la de Truth or Dare Ah, no mames Esa era en el cine No mames Esa era en el cine Esa era en el cine Menos punto cinco de cinco Una peliculita O sea, esta No, está pinche Está pinche Está pinche Está chapa Está chapa Está horrible Pero lo que me Lo que yo le rescato Es como que la idea No nomás la cara de perros De que De que te pongan a tirarla encrucijada De ok O Verdad no meto Wow Qué dilema Problemas de millennials 2020 De mato me mata O sea No, no es mato me mata Sí, pero acuérdate que para pasar el juego Tienes que tú Hacerle la maldición a alguien más Para terminar tu Ah, sí Pero pues la YouTube No, no, no es tu regla No, no, no es tu regla No, no es tu regla ¿Se las spoileamos o no? No Bueno, no se las vamos a spoilear Pero yo pienso que no No, venítensela y venganla para la última Porque está O sea, la fija Tú echas las X La historia en sí X Es que no sale ni un conocido Ajá, no No O sea, la historia estaba padre Simplemente no, la película no Más en el título Sí, no No, no, no Igual y para niños de que 12 años Pues sí, sí, sí Te va a dar un poco Pero yo No, no sé 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 El lleno de Richard Jones es la protagonista Entonces, también me hizo padre porque no se me hace sobreactuada de parte de ninguno Obviamente es una ficción, no es una película de terror No esperen demasiado Pero se me hace que está bien hecha y que la trama como que incluye bien para hacer una película de hace 10 años Yo se lo recomiendo para que la vean No la pudimos haber visto hace 10 años, no podemos discutir la razón Obviamente no lo yo creo que se estrenó, ahí después, pero no es el mismo Sí, hay una escena que me gusta mucho porque hace tanta que se le ve que los daño, ¿será así como que de demonio? No sé esta parte Esa es la mejor recomendación, yo le pondría un 4 de 5 Y luego esta, esta no da miedo Bueno, según el Netflix Es buenísimo esa película La mejor que tiene Pusieron de miedo la de Guerra Mundial Z No, bueno, yo pienso que no da miedo porque no es hacernos así que, ah, te veis que no, en suspenso Pero la trama es zombies Ajá, son zombies, sí, no es el fin del mundo Esta chingona, esta película es así de vean Sí, vean, esta muy padre Es con... ¿La cuenta es Brad Pitt? Brad Pitt, ajá Y se me hace padre porque pues juega con toda la trama esa que nos da miedo a todos de qué tan posible es una invadida zombie Siempre no te explican el porqué sale, él solo sale ni resuelve ser un zombie, como cerebroso Sí, pero esta padre, y claro que le dan la madre a México, México desaparece el mapa, pero... Ah, sí, sí, eso fue a morir el timón Sí, pero esta padre, veanlo Y luego esta, son viejísimas, por favor, ¿no? No, no, no Házale con los comentarios, con los ojos Sí, con los ojos Con uno, con uno, con uno Bueno, están las de Chucky que... Chucky en su tiempo, sí, fue muy bueno, su tiempo, si son del 93 como yo, yo creo que en el 98 los atormentó Yo creo que el problema de Chucky es que en el 2020 siga sacando peligroso, porque ya hay que morir el pobre muñeco No sé, el muñeco, no puede morir Pero sí, bueno, a mí, nunca me da mucho miedo Chucky, pero después cuando tenía como 7 años No, pues en su tiempo, ahorita no te la recomiendo, no te vas a decir, no mames, eso me da miedo Pero antes, pues hay que admitir que sí, estaba a mierda Sí, estaba a mierda Y luego, el exorcismo de Miro Ese se me hace el padre por la trama, ¿no? Por el hecho de que me logre el exorcismo Yo creo que por el 100 años de ser el exorcista le le regalo un 3 y medio 3 y medio, o sea, por los efectos, pues, están muy chidos, pero no tanto No me exageraron un poco Pero sí, sí Pero las fotos reales, no, por las fotos reales le subo el 4 Las que se dan bastante Sí, yo también le pongo un 4, porque sí Y bueno, es que si eres 6 personas que tengo la película y no ponen ni la nota, como que se les queda grabado todo el trauma Entonces es un 5, pero si eres como yo, que la dejas de ver y cuando no viste nada y se te olvida todo ¿Cuál es el 4? Yo también le pongo el 4 El 3 Y luego esta, no me acuerdo La de Poltergeist, ¿te acuerdas de Poltergeist? No, no, no Pues es una niña que se lo lo hago cantando ahorita Sí ¡Venga, fue! Yo esperaba mucho por la trama, porque se supone que hay muchos casos documentados de Poltergeist Pero le voy como un 3 O sea, no Como que me excepcionó No hay muchos, no tengo muchos que decirles en mi hijo Las de Incidus ¿Te acuerdas de Incidus? Sí Hay como, hay como 10 también Sí Le doy en 3, porque siento que es más acción O sea, por ejemplo, la pelea final contra el demonio O sea, ¿en qué cabeza cree que pueden pelear contra un demonio y se haga un tiro? Para rescatar al niño, o sea, está chido y el demonio está muy bien hecho, la verdad está chingón el demonio Pero, ah, siento que ya es más acción que miedo Sí, bueno, la de Incidus Tratan de un niño que se duerme y en sus sueños Los viajes Sí, los secuestran Los secuestran, los secuestran Pero se pierde su cuerpo y no puede regresar Y su cuerpo lo toma un demonio Y su mamá tiene que estar salvando su sueño Pues está como creativa la historia Pues de hecho sale la monja De ahí es la monja Ah, sí Pero Pues no, está O sea, como que abusaron tantas, ¿no? 1, 2, 3 Pues fíjate que yo me quedé en donde sale Este actor, ¿cómo se llama? Que sale muchos de miedo y también la de guerra El papá de los vatos, de los niños Es un actor muy famosillo Se parece a Chris Pratt Bueno, y los se miró mucho con Chris Pratt No sé No sé, no, no sale aquí ningún Es un actor Es un actor, o sea grande No sé cómo se llama No sé cómo se llama No, no sé cuál Deja ver Así la vamos a encontrar ¿Milway? Sí ¿Sale? A ver, vamos a buscar otro Este Patrick Wilson Patrick Wilson Pero no sale Si Si No, así es No, así no Ah, no, sí, 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 sí Ay, sí, es la 1 ¿Qué huele? Párenle 1 Bueno, ese es el que en español se llama la noche del demonio Andale, vamos a evitar Déjame verla ¿Cómo se llama en español? La jungla de cristal Bueno, X Eh Esas está Esta Si te gusta la primera Entonces está padre Porque te vas a tener más que ver Porque hay varias Pero Yo creo que no hemos visto la verdad Sí Pero ¿Dónde es que le ponemos? ¿Qué hay? 3 Creo que para la acción Y luego están las de Sob Ok Están muy buenas Están buenísimas Desde mi punto de vista No las han explotado Las 17 películas De verdad a ver mi hijo Sacando nuevas Este Yo le doy Por el trauma psicológico que me generó Que es lo que es de generar una película de miedo Yo le doy un 4 O sea, por favor Las avientan en una alberca de agujas No, a mí no se me A mí se me dice que es Es una película de sadismo De sadica, ¿no? Es de miedo Se genera pedos en la mente Eso que hace una película de miedo O sea, te meten una cosa Y si no la abries Sí, pero no te da miedo La acusación Te da asco Te da como que No, también te genera pánico Es como cuando No sé siento que es el mismo sentimiento Cuando te estás persiguiendo alguien Y que estás subiendo las caldas Y piensas que enamora Pasó en una mujer No es así No, yo le pongo como un 2 a las de So Ay luego en 4 De hecho, es de las mejores que he visto No, no me sé, pero un 3 porque... O sea, por ejemplo, So contra Hostel, So mil veces. Contra Hostel. No está horrible. ¿Qué es lo mejor es eso? A mí lo que me gusta de So, es que no sé por qué. Casi fue. Partí de Jigsaw es un personaje súper chingón. Y sufres y luego ves que quieres ver la segunda y... Imagínate que de repente llegas a una derecita en un tricleto y dices... ¿Sabes qué? So, So es el mejor ejemplo de que a lo humano le gusta la desgracia a gente. Sí. Porque por eso lo vemos, la verdad. Pero bueno, ahí luego está Silent Hill. No, ese sí le pongo 5. No, 5, claro. 5, claro. Sí. O mejor. Ese sí es. Lo que te den miedo por los personajes porque hay unos muñecos, unos monos fregones. Yo creo que todos saben Silent Hill, pero si no veanla, una sí está muy buena. 5, 5, 5. Sí, es una persona que se queda atrapada en Silent Hill. O de hecho es para todos que está su hijo, ¿no? No, la tramo de su mamá que va a escatar al hijo en Silent Hill. Que quedó atrapado. Y en Silent Hill, cuando va a salir de la noche, salen monstruos. No, lo secuestran, ¿no? Supuestran que se voltean a un carro, no sé, toquean otra vez. Es que, hombre, yo... Yo jugué de más de los juegos, pero... Bueno, la cosa es que se quedan atrapados en Silent Hill y cuando cae la noche y llega la niebla, salen los monos, los monstruos que gobiernan Silent Hill. Pero están... O sea... Muchos. Personaje, vestuario, caracterización se llevan un 100, la verdad. Y luego, a ver... Actividad paranormal. Ok. Hombre, ¿te acuerdas cuando recién salió lo que decían? Yo no te muero viéndola y no sé qué... No, es que... Actividad paranormal se llevó un 10 en Mercado Técnico. Porque todo el mundo la vimos porque le hicieron muy buenas publicidades de que eres tu primer estudiar real, y te vas a estar en cámara, de que este normal le pasó y todo te lo pedían. Puras mentiras. Pero... Te entretienen. O sea, no dan súper miedo, no es... No es el gran guión tampoco. Eh, voy a dar un 10 y medio. O los efectos especiales. Está muy chido cuando rompen la... 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 cadera, güey. La dos, pero... A ver... No... Te ponen Death Knows. Ah, pero no, no sé. Mucho de más. Un poquito. Mera. La chida. La serie. La primera temporada. Death Knows es tu padre. Yo siempre fui Team L. Kira para mí fue un asilo. Y ya. Bueno, a ver. Ahora es que no saben. Death Knows es un anime. Creo que todos nosotros sabemos que es de nuevo. Sí, no, ya no. Te has preguntado por decirlo. Porque tú no tienes una escuela. ¿Es anime? Sí. Bueno, es anime. Es una historia de un joven que se encuentra en una libreta, y esa libreta le da de poder matar a la gente cuyo nombre es Piedad de la libreta. Tienes un trío de la escena todos. Pero esa libreta le pertene a un diablo, un demonio. Sí, digamos. A un demonio que... Un ángel de la muerte. Que es el sin la cara de terror. Un ángel de la muerte. Todas. No sé lo que sé. Está padre. O sea, no es... No da miedo, pero está muy bueno. Está muy bueno. Estás investigado de eso. No. Véanme. Eh... Qué mal. No. No. Ah, como punto y aparte. ¿Cómo se llaman las películas que eran unos bombeos que quedan atrapados en un edificio? Ah. Esa también le doy un tres y medio. REC. REC. Esa también es buena. La 1. Las 2 y 3 están diferentes. Las 1. Me ha metido que el diablo y que... Es una... Creo que la ingeniería es española. Es que hay varias. Es la española. Sí, es la española. La de la chava de Javier. Es también. Hay una persona que quedan atrapadas en un departamento y ahí somos. Y sí que puedo. El cuyo. El cuyo. No, ya no me he visto, pero es mínimo. Es de... Cuco, ¿no? Cuco. Del 83. Es del libro de Tupin King. Ok. No veremos porque no veremos. El género ahora de... Triller. Según Netflix. Ahorita la que me sale como primordial en Triller es la de hashtag Alive. No la hemos visto, la vamos a ver. Pero es de chino entonces va a estar diferente. Perdón, no es generalizar. No sé si son chinos coreanos amables. Las pieles amarillas. Las pieles amarillas. Pero... Es de chino, ¿no? Es de cuatro, dos, tres. Son las. A ver. Mmmmmmmmm... Sorcer... Ay, ah, esta bonita. ¿Te acuerdas? Es una película donde va a un asilo mental y luego la queda ente, que queda quietura. Sale la práctica. no lo he visto, pero no lo he visto y se lo voy a poner, está bien ese sí, veanla, yo le pongo un 5 mira eso de julio, no? si, no lo he visto no sé, es de un marino vamos a decir, de Estados Unidos que... le quiero ver, tiene miedo? si, es de miedo, bueno más o menos, yo le pongo un 5 porque es suspenso ajá, este es un señor, bueno, marino que lo mandan a un asilo mental y luego ya no puede salir tiene que ver como salir porque lo tratan de encerrar ahí es como psicológico aquí más que... 2010 y si no, no tiene mucha publicidad la que yo les digo la luego que sale la actriz pues la que... que sale la que da nuevo Amy Adams ¿se llama? ¿se llama? eh... es así, veanla, no es de miedo es interesante porque es como de intriga de... que pasaría... que pasaría si llegan... y se acabó como salen indígenas con un mensaje importante porque siempre... está como que alincuenta de cómo nos podemos comunicar con ellos, ¿no? siempre dicen que ay, que va a ver la mente y no sé qué y si no... y si no... y si no... es lo que todos nos parecen, ¿no? bueno, vean esta pared... guerra a los mundos guerra a los mundos pero esa persona es de miedo bueno... otra vez, si te dan miedo a los indígenas y... la vieja terrestre pues sí... sí está muy buena la guerra de los mundos sí lo di 5 me gusta mucho a ver si ya puedo ver una guerra está encima está bien hecha y... ya sabrán dos más y ya a ver, ¿tú cuál quieres decir? ya le voy a bailar yo quiero decir... human centípede ay, no la recomiendes eso no la recomiendo no la recomiendo te lo digo que está muy feo te digan... vengate por aquí hay en español cuando te va a tener siempre es humano no está... no está... yo me arrepiento de abrir una película yo me arrepiento fíjate que me atrevería a decir una película que a mí en lo personal me causó una sensación no de pánico pero así como con un mini trauma Cloverfield la primera les digo la primera ¿cómo te va a traumar eso? es... ¿cómo no te va a traumar? ¡explota el estómago! pues sí, pues te pongo que explota con una bomba no es una bomba alguna... el... el michito el michito sí Cloverfield y la uno de las otras de la nave espacial que viajan por allá la uno la de donde están en Nueva York creo no es una estatua de libertad sí, creo que sí si es Nueva York y avienta la estatua avienta la cabeza de la estatua de libertad es un marciano no es un marciano no es un marciano pues prácticamente es un monstruo que está enivinado no es cierto ¿qué ves? no sabes si es una criatura que visita la tierra y... no, se sale del mar supuestamente la ha despertado pues la despertamos como gochila como gochila gochila marciana puede ser bueno, yo lo que le recomiendo es lo que ya le dije la de corto contacto pero no me sale en Netflix a ver si me parece que me pone que documenta un caso real de una señora mentiras bueno, de varias que fueron víctimas de una abducción así de una abducción indígena ya dijeron que es mentira pero está bien esta la película porque se mezclan la grabación del cine con evidencia supuestamente real de fotos y videos de la víctima está padre sí está padre sí está padre mucho todo eso de los alienígenas y todo señales y esos temas la señales que me está muy padre está muy bien eso la del monstruo la niebla la nieblina la niebla está padre bueno, entonces exactamente eso es lo que es ah no, a mi se me hace una frontera lo más grande quito eso a mi se me hace no sé por qué a la gente le puede dar miedo entiendo que le he miedo a la gente que le envía a los payasos porque le envía a los payasos y la idea de que se transforme en lo que te da miedo pues también está padre pero la película en sí a mi no me da nada de miedo a mi sí la primera a la mejor esta remake sí sí es tu bueno sí feliz por qué son los aspectos especiales que te dan los militares pero pues a comparación de la 1 pero pues como te digo la 1 la vi como tenía 8 años pero ahorita que ya tengo 25 ya me da menos miedo ya crees bueno este es nuestro review de lo que Netflix nombra como película de miedo que la verdad no da miedo pero pues para pasar el rato supuestamente hay códigos para sacar más películas yo no me lo sé de cosas puedo decir pero en Google se van a salir y pues si ustedes quieren alguna película que me recomienden que podamos ver de miedo déjalo en los comentarios ya ven que hay todos los de miedo no te creas y a mi me da miedo como que más este de los de los psicológicos que te hagan pensar de que y si me llegara a pasar un mini o así que no puedes controlar porque siéntate un fantasma o un ovni o 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 No, es algo externo a ti, tú estás hablando de algo que existe, lo ves ahí, no es un fantasma. ¿Por eso es externo a ti? O sea, tú no lo controlas, pero ¿cómo controlas un problema que tengas en la cabeza? Ah, eso es una esquizoprenia. Ajá, eso es una más miedo, como para mi parecer. Pero bueno. ¿Un asesino? ¿No? ¿Es algo externo a ti? ¿Cómo lo controlas? Bueno, pero es ficticio, o sea, ¿qué es lo que te pasa? No, se te aparece el chamuco ahorita y pues es externo, o sea, pues ya no estupeo, no puedo hacer nada. Yo no veo en los diablos y en todas las cosas, y aquí hay gente que son duras mentiras. ¿En los diablos? En el diablo, en todo eso, yo no creo. Quiero creer y por eso me pongo a ver por, no sé, yo diría es como droga, ese tipo de cosas, pero... Pero lo que ustedes dicen, sus videos, que sí, todo es feo. Que todo es feo, sí, así. ¿Ven? ¿Por qué digo que no creo en eso? Pero bueno, eso es nuestra recomendación. Espero que les sirva de algo, que si no han visto, los que nos llamamos las vean y nos digan que opinen ustedes. Y que nos recomiendan ustedes películas. Si les gustó este video, denme a like, suscríbanse, activan la campanita, tejen sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.